Estamos con Omar Chaires de los Mineros de Parral. Omar, esta serie de los dos encuentros fue lo que esperaban los Mineros de los Dorados, los dos cerrados. Sí, siempre he peleado, siempre se encuentran con juegos cerrados, ya es diferente a la temporada regular. Fueron unos juegos muy peleados que cualquiera de los dos equipos pudo haber ganado y pudo haber estado ahorita 2-0. Los Dorados pudieron habernos tenido ahorita 2-0, pero pues ahí se nos dieron las cosas para ganar.